Los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos son noticia en cada parte del planeta. La aplicación de las leyes en países de todo el mundo, las decisiones más importantes. Es lo que vamos a ver a partir de ahora en el programa Cortes Supremas. Sean bienvenidos al Cortes Supremas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre decisiones importantes en el Mercosur, las principales noticias de las Cortes Supremas en el mundo. Acompáñenme. Por primera vez la Corte Suprema de Chile reconoce la tortura como crimen contra la humanidad. Un grupo de trabajo del Mercosur discute la Carta de Derechos Fundamentales para el Bloque. Y aún la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Uruguay a pagar indemnización a un periodista. El Supremo Tribunal Federal acaba de tornarse la primera corte que cuenta con una página en el YouTube, el sitio más popular en el que se comparten videos. Cibernautas de todo el mundo ahora pueden ver los programas de la TV Justicia, entre ellos el Cortes Supremas. El lanzamiento ocurrió el 1 de octubre. Dos horas después, la página del Supremo Tribunal Federal y en el YouTube ya registraba más de 500 accesos. El sitio de compartimiento de video es un recurso más usado por la Corte Suprema de Brasil para aproximar al ciudadano del judicial. Ayuda a democratizar el acceso a la información. Ayuda a llevar a más personas un contenido muy bueno que TV Justicia produce de información de calidad. Creo que de hecho, para la ciudadanía brasileña, es una conquista hoy. La dirección electrónica ya cuenta con más de 300 videos producidos por TV Justicia. Inicialmente, el internauta puede acompañar programas como Carreras, Iluminuras, Refran, Reportero Justicia, Saber Derecho, Síntesis y el Corte Suprema, disponible también en portugués. Los juicios realizados en el plenario, parte del voto de los ministros durante las decisiones e informaciones sobre el Consejo Nacional de Justicia, también están disponibles en el sitio. Estamos poniendo a disposición del poder público una herramienta como el YouTube, para que uno pueda seguir adelante la estrategia que el STF tiene que traer con valor y transparencia las informaciones, sesiones plenarias, además de todo el proceso que el STF tiene con la educación. Los programas se dividen en bloques de 10 minutos. La página se actualiza semanalmente con nuevas ediciones. Además, una vez al mes, es posible acompañar videos exclusivos con el presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Méndez, entrevistado por diversos segmentos de la sociedad. Es un avance más en el acceso a la información. El tribunal revela su disposición de transparencia. El tribunal coloca sus datos, sus informaciones, a disposición de todos, proporcionando cursos, informaciones, divulgando sus decisiones, los informativos, sus sentencias. La expectativa es la de que los 19 programas producidos por TV Justicia, además de todos los juicios del plenario de la Corte, estén disponibles en la página. Para acceder al sitio de compartimiento de videos del Supremo Tribunal Federal en el YouTube, entre en la página www.youtube.com.stf Representantes del Poder Judicial de los países del Mercosur se reunieron en Brasilia para discutir la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales para el Bloque. Garantizar derechos fundamentales a los ancianos, niños, discapacitados, entre otros ciudadanos del Mercosur. En Brasilia, representantes del Poder Judicial de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, asociados al bloque, se reunieron por primera vez en un grupo de trabajo para discutir la creación de la Carta de los Derechos Fundamentales del Mercosur. El grupo de trabajo está proyectando los caminos a seguir en cierto que es necesario un organismo supranacional que haga coercitivo en los derechos fundamentales en orden a que los ciudadanos y habitantes del espacio Mercosur puedan tener garantías firmes. Al hablar de derechos fundamentales nos referimos a los derechos humanos, los derechos más preciados del ser humano y su nombre ya lo revela, elaborar una Carta de estos derechos. Esta fue la primera reunión y lo que hemos elaborado es un proyecto de trabajo. Además de garantizar derechos esenciales a todo ser humano, como los derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad, al honor, a la seguridad y a la igualdad, la Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur también será un marco en el equilibrio entre los países de la región. La expectativa es que él fortalezca los lazos democráticos, judiciales y sociales en el bloque. El Mercosur fue creado inicialmente como un proyecto de integración económica que durante muchos años se olvidó o por lo menos no dio la debida atención al problema de los derechos humanos. Nosotros estamos estudiando todas las cuestiones. Sin duda que el problema de los derechos humanos es un problema muy complejo. Él no abarca solamente la elaboración de una Carta, sino varias medidas que hay que tomar por parte de los Estados. Eso porque solo una Carta no resuelve nada. Ella necesita una buena integración entre las Cortes. Ella necesita mecanismos para afirmarse, imponerse internamente. La elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur está siendo discutida hace dos años en los encuentros de Cortes Supremas del bloque. Las propuestas del grupo de trabajo se presentarán en abril del próximo año durante la reunión preparatoria para el Foro de Cortes Supremas del Mercosur, que se reúne en el segundo semestre del próximo año. Y es hora de navegar. En Costa Rica, el Tribunal de San José condenó al expresidente Rafael Ángel Calderón Fornier a cinco años de prisión. Calderón es acusado de haber recibido 700 mil dólares de una empresa finlandesa para garantizar la compra del equivalente a 40 millones de dólares en equipos médicos. El tribunal, que condenó a otras seis personas involucradas en el caso, también ordenó el pago de indemnización por daños sociales de 639 mil dólares al Estado. Presidente de Costa Rica entre 1990 y 1994, Calderón dijo que recurrirá a la Corte Suprema del país, pero ya retiró su candidatura para las elecciones de febrero de 2010. Él es el primer expresidente de Costa Rica condenado por corrupción. A seguir, por primera vez, la Corte Suprema de Chile reconoce la tortura como crimen contra la humanidad.